Vamos a ver. Regla de las potencias. Otra vez. Primera regla. A por B elevado a N es igual a E elevado a N por B elevado a N. Segunda regla. A dividido B elevado a N es igual a E elevado a N dividido a B elevado a N. Cuando están multiplicando, se suman los exponentes. Cuando están dividiendo, se restan los exponentes. Cuando están uno elevado a otro, se multiplican los exponentes. ¿Qué más? ¿Cuál falta? ¿Sí? Esto es ustedes. ¿Cuál más? ¿Cuál más? ¿No lo sabéis? Para los paréntesis A partido B elevado a N. O sea, ya están todas las respuestas. Mira, la depracción. La de menos. La depracción. La de menos. A elevado a menos N es igual a 1 partido A elevado a N. ¿Y la otra? Y A partido B elevado a menos N es B partido A elevado a N. O con esta regla que es igual. 12 elevado a 5 partido A elevado a 5 partido A elevado a 5 por 4 elevado a 5. Y aquí 3 por 4 elevado a 5. ¿Cuánto es 3 por 4? 12. O con esta regla que es 2 elevado a 5 partido A elevado a 5. ¿Cuánto es 12 elevado a 5 partido A elevado a 5? ¿Eh? ¿Qué? ¿Como? ¿Cuánto es? ¿Pero yo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Y ya tengo que la casa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hago con esto? ¿Cómo hago el paréntesis? ¿Cómo hago el paréntesis? Descomponiendo 6 Descomponiendo 6 Y si escribo esto 6 por 6 elevado a 4 dividido por 2 elevado a 4 ¿Estáis de acuerdo conmigo? Que 6 elevado a 5 es 6 por 6 elevado a 4 ¿Sí o no? Sí Ahora Me importa, ¿eh? Dividido 3 elevado a 5 Ahora Esto sería 6 por 6 elevado a 4 dividido por 2 elevado a 4 es lo mismo que pone 6 dividido por 2 elevado a 4 Dividido por 3 elevado a 5 6 dividido por 2 es 3 Ahí queda 6 por 3 elevado a 4 Dividido por 3 elevado a 5 ¿Qué hago con eso? Yo prefiero escribirlo así 3 elevado a 5 3 elevado a 4 con 3 elevado a 5 ¿Qué queda? Si lo pongo así ¿Cómo? Que es más grande Que es más grande, no 5, 4, 1 6 dividido por 3, 2 ¿Qué hago con eso? ¿Qué hago con eso? No 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 lo que ha dicho Álvaro descomponer 6 te queda 2 elevado a 5 por 3 elevado a 5 ¿vale? dividido 2 elevado a 4 dividido 3 elevado a 5 ¿vale? 3 elevado a 5 yo prefiero escribirlo así 3 elevado a 5 1, 3 elevado a 5 ¿y qué da? 2 elevado a 5 partido 2 elevado a 4 ¿qué es? 2 elevado a 1 ¿pero no hay que hablar de ponernos? ¿qué da? no, tú estás aquí con el libro abierto la táctica del libro abierto mi niño está todo el día en la habitación con el libro abierto encima de la mesa y suspende está con el libro abierto encima de la mesa y no está estudiando es muy común venga, otra está con Alejandro que no estaba estudiando está con el libro abierto encima de la mesa la más difícil que hay aquí es esta entonces yo voy a hacer la más difícil ¿qué vamos con esto? no, primero voy a hacer las potencias a ver que las voy a hacer 5 por 3 es 15 y luego 5 elevado a 3 por 4 es 2 que como nos queda decir y yo esto lo prefiero escribir así 2 elevado a 15 por 5 elevado a 12 partido de 2 elevado a 3 ¿vale? 2 elevado a 15 partido de 2 elevado a 3 2 elevado a 11 vamos a hacer 0 elevado a 12 y ahora como tienen componentes se pueden alucinar por 5 10 elevado a 12 ¿estás cerrando a ver los tonos? 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 ¿y por qué no lo dijo? ¿estás cerrando a ver los tonos? no es que no te vale dos tonos si tú no te enteras de las cosas no te enteras de los tonos no luego lo copias sino lo vas haciendo ¿de qué es lo menos entero? de lo íntimo dando 1 elevado a 15 por 5 elevado a 12 ¿estos? sí y multiplicado 2 elevado a 15 por esto y como esto está dividiéndolo por trabajo ya, ya, esto sí ¿y desde aquí a 5 elevado a 12? no ya, recalad con esto 15 menos 3, 12 cabrón pero si yo no te pregunto tú no te enteras y me preguntas todavía no he matado a nadie porque me preguntan todavía todavía pero no sabéis si he matado a alguien pues no preguntan bueno, los primeros proyectos se va a tener yo solo pero a mí las reglas que me gustan son estas ¿vale? estas son las que tienen números negativos que a la gente se vuelve loca ¿borro? sí vamos a ver ponen algo tan aparentemente raro como esto ¿eso cuánto da? 5 elevado a... no, 5 partido de 3 si tiene parte negativo se le da la vuelta y si quiere ya aplica la otra regla que da 5 elevado a 2 partido de 3 elevado 25 es 4 partido de 3 ¿vale? ¿vale o no vale? vale esto es fácil se te ponen algo más complicado 2 tercios elevado a 4 por 2 tercios esto es 4 de 3 ¿lo digo? 2 2 tercios 2 tercios elevado a 5 ¿por qué? porque es que esto es un anteponente porque aquí hay un 1 4 más 1 y 5 esto es extremadamente fácil ahora, otra cosa es ¿se están los delitos van a poner? ¿porro? sí esto es más divertido 6 elevado a 4 por 8 elevado a 2 partido 3 elevado a 2 por 2 elevado a 3 por 2 elevado a 4 lo primero que hace es factorizar 6 es 2 por 3 ¿y 8 o qué? ¿dónde está Manoli? 2 elevado a 2 ¿y la niña? ¿por qué me ha comido hoy? no lo sé ¿dónde está? no lo sé 3 elevado a 2 por 2 elevado a 3 por 2 elevado a 4 primero factorizo luego aplico la primera regla aquí esto sería 2 elevado a 4 por 3 elevado a 4 y esto sería aplicándola como yo la pongo la quinta regla se multiplica la vez por él 2 elevado a 6 y abajo y abajo pongo lo voy a ordenar y ahora esto sería 2 elevado a 4 por 2 elevado a 6 es 2 elevado a 10 y ahora 2 elevado a 3 por 2 elevado a 4 es 2 elevado a 7 y ahora quedado con eso puede hacerlo con el de abajo 2 elevado a 10 entre 2 elevado a 7 es 2 elevado a 3 y 3 elevado a 4 entre 3 elevado a 2 ¿quién lo va a ver? ¿que pregunte? ¿que pregunte? ¿estas como las bodas? ¿que hable? ahora que vaya para siempre ¿que si no preguntais? ¿que hable? ¿que hable? ¿que hable? ¿que hable? ¿que no vean? ¿segura? ¿segura? nadie dice nada no se lo entiende ahí en el paréntesis que pone 2 elevado a 3 elevado a 2 al cuadrado y después al cuarto 3 cuartos 3 cuartos que es que multiplicas 2 elevado a 2 2 elevado a 2? ¿dónde? es que te puede le fue puesto 2 elevado a 4 por 3 elevado a 4 por 2 elevado a 6 ¿cuál es el problema? aplicar 4 aquí 4 aquí y 3 por 2 6 tiene que esperar que empiega por nuevo preguntar estáis pagando estáis pagando estáis pagando preguntad aprovechar el dinero es más difícil esto os va a caer si o si primero primero factorizar 2 elevado a menos 5 Alejandro le coge ahí también una vez 4 elevado al cuadrado y 6 es 2 por 3 José Luila y que era tiene una confusión copulativa las tengo yo las cosas paso a paso factorizo ahora que hago yo con todo esto y este lo de abajo esto lo de arriba lo que deja igual bueno no lo voy a ordenar adiós adiós ah no está ordenado ya y esto sería 2 elevado a menos 4 por 2 elevado a 4 por 2 elevado a menos 1 por 3 elevado a menos 1 y ahora que hago puedes dividir 2 no 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 vamos a ver hago esto 2 elevado a menos 5 por 2 elevado a 3 por 3 ¿sabes? 2 elevado a menos 2 2 elevado a menos 1 3 elevado a 2 por 3 elevado a menos 2 2 elevado a menos 4 por 2 elevado a 4 por 2 elevado a menos 1. ¿Cuánto es? 2 elevado a menos 1 y 3 elevado a menos 1 es 3 elevado a menos 1. Y ahora viene la parte de la minuta. Aquí todo el mundo le monta unos pollones tremendos, pollones tremendos. Yo opero aquí, digo esto sería 2 elevado a y lo voy a escribir. Menos 2 menos menos 1 por 3 elevado a 0 menos menos 1. Menos 2 menos menos 1 es menos 2 más 1 que es menos 1. Y esto sería 3 elevado a 1. Y lo puedo dejar así o ponerlo bonito. Como esto está elevado a menos 1 lo puedo poner abajo elevado a 1. Capiche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!